También un hecho que ocurrió en la ciudad de Limpio, que tuvo involucrado a un joven de 20 años que en principio intentó apuñalar a su madre. Él estaba muy nervioso, se fue a su casa, buscó un cuchillo, intentó apuñalar a su mamá. Él aparentemente estaba con algunos efectos estupefacientes y bebidas alcohólicas según la presunción de la policía y nosotros también que estuvimos hablando con él. Y posteriormente él intentó apuñalar a su hermano que lo fue a buscar para tratar de calmarlo porque él ya era caracterizado de ser muy violento. Metros más adelante le encuentra una persona a quien le intentó robar su celular. Este al negarse, el hombre detenido le propina una apuñalada en la parte del tórax, en este caso según mencionaba la policía. Nosotros vamos a escuchar ahora lo que mencionaba esta persona y también escuchen el relato del hermano, quien en todo momento dijo nosotros tratamos de ayudarlo, pero él no cambia. Y cuando bajamos el empedrado, él nos topó a nosotros y no quiso hacer daño. Nos caímos en la moto, el conductor en la moto se raspotó su cuarto entre su brazo. Y a mí, gracias a Dios, yo me pude desviar y solo tuve unos rasguños del arma blanca. ¿A vos te quiso apuñalar él? Sí, porque... ¿En qué parte te quiso apuñalar? En el pecho. Porque nosotros íbamos de la moto y él se puso enfrente y puso así el cuchillo, tipo que nosotros vengamos a chocar por él para que tenga más impacto para atravesar. Pero gracias a Dios pudimos esquivarnos y nos caímos. Cuando yo arribé, le vamos a poner 500 metros, le encontré a un muchacho ahí clavado. O sea que ya le apuñalaron a otro muchacho. Le apuñalaron a otro muchacho. ¿Y era tu hermano el que hizo eso? Sí, mi hermano. Y le revisé al muchacho, le pregunté, estaba consciente, gracias a Dios, le pregunté si no quería ser trasladado al hospital. Y dijo, no, que su papá ya tiene morir y está viniendo por él, que él está bien. Sí, duele porque es pariente mío. Yo conozco a mi hermano y algunas veces queremos tapar el sol con un dedo porque es familiar a nosotros. Y por miedo de manchar el apellido a nuestros padres, cubrimos todo. Pero fue la última vez que le perdonó a mi hermano porque atentó contra la vida de mi mamá y de mí, tratando yo de ayudarle. Muy fuerte el relato de esta persona. La reflexión final del hermano, ¿verdad? Queremos de repente tapar el sol con el dedo cuando todos estamos en riesgo, dice. O sea, la familia y los extraños también, ¿verdad? Porque nosotros en un momento nos acercamos y le dijimos, te queremos ayudar para que de alguna manera le lleven a un centro de rehabilitación a mi hermano. No, él ya no tiene solución porque ya lo llevamos varias veces. Incluso una novia que tenía se puso la camiseta con él y él le falló, dice. Nunca trató de recuperarse, nunca ayudó, mencionaba en el hermano. El problema de las adicciones principalmente, tanto de estos pacientes como de alcohol o cualquier tipo de adicción, la ludopatía. El enfermo es el que tiene que decidir, asumir primero que está enfermo, es en primer lugar. Y dos, de que sí quiere recibir ayuda. O si no es imposible, pues hacer todo el intento que si él no quiere cambiar, si él no toma esa actitud, jamás se va a recuperar. Y vamos a escucharlo justamente al responsable de este apuñalamiento y también intento de apuñalar a su madre y hermano. Y por qué, si yo no te estoy robando a vos ni a nadie, yo estoy ganando mi pan de calla honradamente. ¿Es cierto que vos le escuchas ya a una persona? Sí, porque yo tenía el auricular puesto y no es la primera que me están asaltando. Yo salgo a las tres y media, tres, cuatro de la mañana, me levanto para ahí y a venir a primera hora del colectivo en la parada de ahí de la chipería, 8 de diciembre. ¿Es cierto que vos le quisiste también apuñalar a tu hermano y a tu mamá? No, nada que ver. Mi mamá después que vino, le dije, le di mi célula y le dije que le llame a mi novia, que le diga que me detuvieron por cosas de la policía y estoy al lado de la justicia. Bueno, lo que mencionaba él es que supuestamente le echaron de un colectivo, él quiso subir para vender la chipa y por eso tomó esa reacción de violencia, justificándose.